qué tal amigos sean todos bienvenidos a mi canal para el día de hoy haremos el montaje de una cádiz adulta para tándem o dropper como se denomina que consiste en fijar una línea de pesca y obviamente tú puedes ocupar al fondo acá un perdicón o una ninfa obviamente un poco más pequeña para que el perdicón no hunda el tándem la mosca la mosca seca en este caso y con ese con el tándem tú abarcas más la posibilidad de pesca ya que puedes acceder a los peces que están un poco más bajo y con la mosca seca obviamente tientas a los peces que tienen un poquito más de superficie así que amplías más tú puedes ampliar más tus capturas para eso vamos a ocupar una sola número 12 pero va a ser más natural los requisitos para hacer una antena una cds una pluma de cds para el collar unas fibras de rayo de león y acá un pequeño no es un truco ni nada algunas personas lo saben otras personas no lo saben vamos a ocupar una pluma son plumas que yo siempre voy ocupando dejando de lado a las cuales yo les aplico silicona y ahora después las dejo secar es silicona transparente nada más que eso para hacer colocarla acá tengo una cortada previamente para que se haga una idea un corte en B y esto va encima después del pelo de ciervo al ser al tener silicona se vuelve impermeable la más flotabilidad protegemos la pluma y obviamente lo vuelvo a repetir mantenemos mucho más más a flote la mosca seca en este caso si cuando pescamos a tandem o dropper como se denomina la mosca seca queda como indicador si el perdigón o la ninfa que tenemos abajo atrapa un pez se va a hundir la mosca seca y va a ser el momento de que nosotros podamos hacer el tiro de nuestra caña para para mejorar obviamente la captura del pez el hilo es un color negro un nube de barra cero y comenzamos como siempre haciendo una buena base de hilo para el cuerpo vamos a ocupar un dry fly doobie no olvide mencionarlo pero acá está es este un color rato con los caramelos y como siempre he dicho este material para sacarlo lo sacamos lo fijamos con los dedos y comenzamos a sacar pequeñas cantidades empezamos a sacar fibra esa es la manera correcta para sacar este material y lo colocamos al hilo en pocas cantidades se fijan queda mucho más compacto queda mucho más homogénea la postura del material al hilo y eso nos permite obviamente hacer un cuerpo mucho más homogéneo se fijan vamos enrollando y el cuerpo queda más compacto quedaba no generamos bulto porque si sacamos este material de esta manera así no tiene sentido una vez que colocamos el cuerpo vamos a colocar unas fibras de gallo león tiramos vamos a cortar no está ni volada la punta no importa eso es lo bueno del gallo león que cortamos la base donde sacamos el raquiz buscamos un emparejador y problema resuelto puntas igualadas que llegue más o menos un poquito más atrás de la cúmula solo nada más que eso fijamos una vez que fijamos con nuestros dedos hacemos un efecto abanico para abrir la fibra y con eso es suficiente el hilo mío cortamos el accidente y ahora vamos a ocupar el hilo de sierra el hilo de sierra natural pueden ocupar el círculo que ustedes tengan amigo mío cortamos el pelo de sierra sacudimos las puntas para botar todo este bajo pelo para que la básica de montaje es sacar siempre ocupar un peine uno tiene un peine con un punzón sacudimos sacamos todo este bajo pelo sacamos todo este bajo pelo y lo llevamos a nuestro stacker para igualar las puntas así que este es un montaje de una caliza adulta familia de los tricóferos para las personas que practican este hacen tándem y para las personas que no lo han hecho busquen ahí información en youtube hay hartos ideas de cómo explican cómo hacer el montaje de la línea yo solamente aquí estoy enseñando a hacer este montaje con esta pluma con silicona para obviamente aumentar más el flote de la mosca presentamos que tenga el mismo largo de la pluma de león giramos giramos el hilo hacemos un lazo al cierto de esta manera evitamos que el ciervo se vaya hacia abajo entonces dejamos el ciervo que nosotros queremos lo queremos arriba de esa manera no tapamos el abdomen de la mosca cortamos el ángulo y debemos cortando las cifras que nos quedaron acá abajo que es el sobrante pero lo principal es que mantenemos el abdomen libre por eso es bueno hacerle un lazo al ciervo antes de fijarlo ahora fijamos vamos a colocar y vamos a colocar unas antenitas vamos a ocupar dos raquis de pluma gallina común cualquier pluma que tengan ustedes igualamos las puntas un poco la presentamos si quedan muy largas pues las cortamos y cortamos ahora vamos a colocar nuestra pluma que cortamos previamente les recomiendo así cortar previamente para no estar la idea no es colocar esta pluma que tiene silicona puesta una vez o una vez puesta ahí porque después te dificulta mucho hacer el corte puedes comprometer otras fibras así que lo que yo siempre hago aquí les voy a mostrar tengo esta pluma acá la aplasta hacia abajo el raquiz en mi centro el raquiz de la pluma en el centro y corta un ángulo nada más que eso y te da el efecto en vez de hacer después tú puedes decir te queda muy larga la puedes obviamente lo vas acomodando al antojo de ustedes a modo de ejemplo pero como yo te tengo cortada previamente ya no tengo que hacer ese trabajo así que la presento la fijo con vueltas suaves primero para que después centrarla con esta centrada apretamos fuerte y lo único que va a hacer está esta fibra es hacerle más resistencia al agua nada más que eso menos que es mienta la falta del aire también lo que hace mienta que se mejora 20 segundos y los오ciertos en los dos y el rogiacos luces no te pueden adicionar la solución y los jaques que se mejoran a los 390-560-860-560 y el alimento es muy importante de la Y ahora vamos a ocupar, vamos a hacer un lazo, vamos a hacer un loop, que el loop es nada más que un lazo. No tengo twister así que voy a ocupar mi pieza de Hecler, la coloco por entre medio del lazo, tenciono y ahí busco el centro de este lacito, lo dejamos ahí, llevamos el hilo hacia adelante, tiramos las antenas hacia atrás, hacemos un nudo de seguridad detrás del ojo con el anzuelo y dejamos el hilo ahí. Vamos a puachar las herramientas de nuestro, de nuestra, nuestra prensa. Ahora aquí perfectamente podría ir un, una, hacer un hackley con una pluma de, una pluma de hackley, tengo una acá, si se fijan, una vez he hecho un hackley, pero vamos a hacer un, un hackley con, con CDC, ya, y esto, tenemos que dejar las puntas paralelas, acá tengo una herramienta casera, que es un triángulo de madera, con raluras, distintas medidas, para distintas medidas de pluma. Esto lo colocamos, esto lo colocamos, el CDC lo colocamos en el lado. En el triángulo, y si se fijan, quedan todas las fibras hacia arriba. Después tomamos un clip. Tomamos y capturamos la fibra. Después, con una tijera más grande, cortamos, a ras del raquis. Y ahí obtenemos la fibra, para hacer el collar. Ahora ocupamos nuestro loop, abrimos nuestro loop. Colocamos, la fibra. Soltamos, mantenemos tenso. Soltamos, se cae la fibra, así que, mantengo tenso. Giro, mi improvisado twister. Suelto, y esto se enrolla. ¿Se fijan, amigo mío? Ahí queda. Incluso lo puedo soltar, puedo tomar un poquito más acá, para, para no dar vueltas tan largas con la mano, cortamos el excedente del loop. Humedecemos nuestro dedo. Y a tirar la fibra hacia atrás. Cada vez que vamos dando la vuelta. Hortimos la antena, un poquito detrás. Hortimos la antena, un poquito detrás. Damos una vuelta, por detrás del ojo. Ahora le damos una vuelta al loop. Tiremos todas las fibras detrás, para despejar el ojo. Cortamos el loop, ya no nos sirve. Ahí está. Ocupamos nuestro whip finish. Llegamos todas las fibras detrás, para despejar el ojo. Y apretamos. Ojo despejado. Vamos a cortar una Gillette, para no comprometer las fibras de... 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 de SBC. Y ahora jugamos con las antenas. Le damos hacia adelante. Y con la uña, le hacemos la curvatura. Se fijan, y ahora las podemos abrir. Seguimos enroscando con la uña. Y si están muy largas, las podemos cortar un poquito más, para no exagerar tanto. Las abrimos. Y el SBC lo tiramos hacia atrás. Nos fijamos por debajo. El abdomen esté libre. Se fijan en mí conmigo. Y mosca terminada. Una mosca para aquellas personas que... quieran hacer... pescar a modo de tándem. O dropper, como se denomina. Acá tienen un montaje. Y en la particularidad... O sea, lo bueno que tiene esta... esta pluma con... con silicona, es que es impermeable. Hagan la prueba. Apliquen silicona. Las meten al agua. Y fíjense que esto no... no se hunde por nada al mundo. Así que, protege la pluma. Hace resistencia al agua. Y como les decía. Ustedes pueden ocupar un perdigón. Pueden ocupar una ninfa. Obviamente que tiene que ser... tiene que ser... un poco más pequeña que la... que la mosca seca. Si colocan un tuxtero, por así decirlo, de 4 milímetros o algo así, la mosca seca se hunde. La idea es que, por ser un acámodo de ejemplo, tengo una... acá está la mosca seca. Acá tengo un perdigón que está montado en un... en tuxteno de 2. Entonces esta mosca es mucho más pequeña. Entonces la idea es que esta vaya... con la linea que tú colocas acá... anudada a la curva de lanzalos. Y este, obviamente... la otra linea va anudada al perdigón. Entonces ahí tú amplías tu... 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 tu modo de capturar. Vas a cubrir tanto las... las truchas que estén... bajo... muy... muy bajo en el agua. Y también se las sentirán traídas, obviamente, por la... por la mosca seca. Así que ahí va, tiene... puedes ampliar tu... tu modo de pesca. Bueno, amigos míos, espero que este montaje... haya sido de su agrado, siempre con la... finalidad de ayudarlos. Acá tienen un montaje de una Cadiz adulta. Especial para ser... tándem o dropper, como les mencioné al principio. Y ahí ustedes pueden... ver que no es nada difícil. La única variedad que tiene, que le colocamos... es salita de silicona. Lo cual le da mucho más... más flotabilidad. Pelo de cierre, obviamente... el pelo de cierre va a ser... un pelo... ahuecado interiormente. También le da mucho más flotabilidad. El CDC... captura... burbujas de aire. Y las antenas también, por su parte... como son fibras rígidas. O... ofrecen un poco más de resistencia al agua. Bueno, amigos míos, espero que este montaje... haya sido de su agrado. Siempre con la... con el afán de poder ayudarlos. Y... para que se animen a hacer estos montajes. Y vean que aquí tienen una buena opción... para... lo que es tándem o dropper... que muchas personas lo practican. Así que... aquí tienen una buena opción para... para hacer este... para practicar ese estilo de pesca. Hasta pronto, amigos míos míos. espero que estén todos muy bien. Nos vemos... muy pronto en otro montaje.